El señorito Kevin, mi Emanuel, le manda una botella al puñetón de Michoacán. ¡Feliz cumpleaños, señorita Kevin! ¡Feliz cumpleaños, señorita Kevin! ¡El puñetón de Michoacán está en esa botella! ¡Centenario! ¡Sup! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo! ¡Dicen! ¡Ya los papas maridos cascan! ¡La luta ya se... ¡El niño! ¡Aplausos para Kevin! ¡Dicen! ¡Aplausos! 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 ¡Corazón Kevin! ¡Ea! ¡Felicidades Kevin! ¡Ea! ¡Felicidades Kevin! ¡Felicidades Kevin! ¡Avo en la cintura y dice! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ea! ¡La cinturita Kevin! ¡Ea! ¡Fuelta! ¡Felicidades Kevin! ¡Fuelta Kevin! ¡Felicidades Kevin! ¡Felicidades! El que nos llevó el pecho, el que nos hizo. ¡Fuelta vamos! ¡Felicidades Kevin! ¡Fuelta 1979! ¡Felicidades pues voces caras aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!